hola muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal zappingol hoy os vengo con un nuevo survival es gestión de colonos vale un juego de experiencia gestión basado en la época de piedra en la prehistoria se llama polilicic vale polilicic como estáis viendo ahí os voy a dejar el enlace de la demo en este vídeo porque lo podéis jugar en steam la demo gráficamente a mí me chifla el juego lo visto y me parece súper súper bonito la gráficamente es espectacular son gráficos low poly y encima lo que más me ha gustado del juego es que podemos manejar nosotros al personaje en tercera persona como un rpg vale y eso mola vale no es el típico juego hay de estrategia gestión de colonos sino que manejamos nosotros al personaje principal el lenguaje está en inglés y en ruso creo un chico no sé qué idioma será ese lo tengo puesto en 2k y gráficos ultra vale así que nada vamos a por cierto lo voy a jugar con el gamepad porque ponían steam que soportaba gamepad pero estaba a medias entonces voy a probar a ver vamos a darle el nuevo juego y a ver qué os parece ahora creo que tenemos una intro cinemática de lo que ocurrió en el poblado pero así esto Damed the world to serve our will. Days turned dark when sickness struck and all faded away. It's over, I'm too old to lead. But you, with youth and might, you can bring us back to light. Well, let's start the gameplay now, folks. Polylific. We're here in a camp, I suppose. Supongo que lo de arriba a la izquierda, lo rojo, lo rosa, está la comida. Lo azul será la barra de... No sé si será la comida, será la barra de vida. Y la azul la del agua, o stamina. mina, no sé, ahora lo averiguaremos, vale vale, aquí hay gente, mira, en la tribu hay varios colonos ahí dentro para estar usando el campfire, aquí este será el jefe de la tribu aquí tenemos, mirar como se ve gráficamente mirar como se ve gráficamente, la verdad es que, además con la rueda del ratón podemos hacer zoom podemos cambiar el ángulo de la cámara también con el botón derecho del ratón pero yo lo voy a jugar con el vamos a jugarlo así de cerca con el mando con el gamepad y bueno, tenemos también para craftear cosas, armas también para hacer herramientas mira, el warbench, el warstation aquí tenemos un almacenamiento para guardar cositas que no hay nada ahora mismo y aquí me parece que se guarda la comida, vale eso es, hay 5 vallas, nada más ¿qué más? tiene el juego el juego tiene también creo que tecnología aquí, si vamos al escape aquí tenemos misiones vale, información las cosas que podemos craftear está todo bloqueado ahora, lógicamente tenemos que ir desbloqueándolo el mapa el mapa no sé qué tamaño tendrá pero mira, se puede desplazar ahora lo dejo para arriba ojalá sea grande, tío porque a mí me encanta y aquí tenemos después el árbol tecnológico donde tenemos que ir desbloqueando todo, vale pues las misiones que nos las va ayudando aquí ahora mismo el líder de la tribu que nos dicen hablar con Elder, vale que es este hombre que tiene el casco este de cuernos codex es una especie de tutorial es lo del movimiento y el sistema bueno, para salir vale ok entonces vamos a hablar aquí con con Elder vamos a interactuar y me dice que recolecte dos rocas y que crafte chopper una una roca cortante vale ok entonces dos roquitas vamos a ver mira hay gallinas y todo gráficamente luce muy 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 bonito chicos muy bonito mira por aquí hay cosas a ver bueno yo aunque tengo que coger mira aquí he cogido un tronco aquí hay una roca ¿no? aquí ah no pero no me la la roca no me la mira ahí hay otra a ver aquí sí delante sí que hay una roca mira ahí está tengo que coger otra más ¿vale? otra roquita más no me quiero alejar mucho no vaya a ser que haya por ahí animales salvajes y y haciendo el tutorial muramos tío vale más rocas tío necesito una roca más mira aquí hay una roca más ¿vale? ahí voy a coger otra más porque me parece que me he pasado aquí una ahí no era una roca eso vale regresamos a entregar la misión bueno tenemos que craftear primero la piedra afilada la piedra cortante entonces eh crafting tools chopper esta de aquí ¿vale? perfecto venimos a hablar otra vez aquí con el jefe de la tribu pero esto vamos con elder damos la misión y le damos a finalizar finalizar bueno ahora nos dará supongo que alguna recompensa ¿no? estas son las recompensas mira recompensa cancelar no sé si esto craftear cualquier arma y caza tu primer animal vale entonces abrimos el menú de crafteo y a ver proyectiles esto está bloqueado un club de madera que me pide un tronco que ya le hemos cogido ahora ¿vale? perfecto me lo ha puesto en el 2 en el cinturón vale mira con el RB y el LB puedo mover vale y con el gatillo derecho del mando puedo golpear pues no sé la gallinita ojo la barra roja me está bajando la de arriba de la izquierda no sé que puede ser puede ser tema de comida mira 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 la gallina la mate sí sí ahí está muerta ¿no? pone carbe uy esto ¿qué hay que hacer? dar en el medio justo en el medio me ha dado ¿qué? 2 2 de carne vale vamos a recoger la recompensa me encanta el juego porque puedo manejar yo el personaje claro eso es si hay en el juego después en el mundo hay otras tribus y tenemos que luchar contra ellos y tal puede molar puede molar vale pues finalizar recompensas no sé que recompensa me estará dando ahora grow your tribe hablar con ender y asigna misiones ¿no? a los miembros de la tribu grow your tribe a ver aquí están los de la tribu supongo que será desde el menú creo que tengo que traer más gente ¿no? a la tribu a ver esto que es ah mira aquí añadir tribu miembros de la tribu me pediría comida claro lógicamente necesitaríamos más comida para que viniste más miembros nuevo miembro de la tribu te añade un NPC pero necesitaríamos comida ¿vale? lo de aquí arriba ¿qué es esto? estas miembros de la tribu vale a ver cómo asigno yo grow your tribe habla con ender creo que grow your tribe que es incrementar que es incrementar la tribu o sea que tengo que cazar más ¿verdad? más comida necesitamos 20 de carne no sé si los bisontes si te acercas te atacarán gráficamente es precioso chicos el juego gráficamente es precioso mira un conejo un conejo un conejo hostia lo que pasa es que a ver si va a salir corriendo hacia los bisontes ¿eh? tienen buenas animaciones además los animales ¿eh? lo maté lo maté vale vamos a ver ahí he dado en el punto pero ¿qué? ¿cuánto me ha dado de carne? solo tengo tres vamos a meterlo en el almacenamiento de la comida de paso vamos haciendo esto creo que se está oscureciendo ¿verdad? parece que se está haciendo de noche ahí tenemos otra gallina claro pues se ha metido aquí entre los arbustos ahí estamos qué puntería ¿eh? a ver 5 de carne ojalá la gallina me ha dado o sea con esto no me dio nada pero la gallina me ha dado 3 ahora vale y agua pero hostias tú un lobo un lobo está bonito un lobo ¿eh? no me jodas tío me ha matado de una un lobo restaurar me ha matado de una gente yo pensé si el ciervo de 3 golpes lo matamos el lobo también de 3 golpes me ha matado de una me ha matado de una y ahora ¿qué pasa? que tengo que empezar de cero unos jeringues tío o no espérate no porque aquí ya tengo comida sí, sí tío tienes que empezar de cero hostias qué putada vale chicos estoy donde lo hemos dejado antes resulta que lo he hecho todo ahora en 3 o 4 minutos como podéis ver de día me queda veis ahora lo de aumentar la tribu y asignar tareas a la tribu y estoy mirando una cosa mirad al añadir agregar un nuevo miembro me pide 20 de comida y me pone aquí entre paréntesis que hay 5 chicos creo que son las vallas no la carne ¿veis? creo que son las vallas no la carne por eso antes marcaba 13 vale y digo yo pero si tengo 23 porque deben ser las vallas chicos que es más fácil de conseguir ¿vale? que la carne claro mira lo que hemos tardado antes en coger la carne van a ser las vallitas ¿vale? entonces antes he visto yo por aquí unos arbustos que tenían bastantes vallas esos de aquí estos de aquí ¿vale? los berries ostias pero me da de uno en uno ¿eh? de uno en uno bueno y cuidado con los lobos yo no sé si el lobo igual ha venido porque porque ha salido de noche 28 vale vamos a incrementar la tribu ahora ¿vale? no perdón aquí ok aceptar era eso chicos las vallas no 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 era la carne mira 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 y entonces ahora le tendremos que asignar tareas ¿no? lo que pasa es que ¿por qué los miembros estos de aquí de la tribu que están aquí dentro esto no los puedo asignar tareas ¿o qué? están ahí sentados asignar tareas espérate a ver si puedo hablar con ella o se las tengo que asignar desde el menú de tareas para actuar asistirme supongo que seguirme comentario tags añadir tags a ver cocinar vamos a poner cocinar ¿no? no estás no está desbloqueado o cazar lo ponemos a cazar y esto vale coger berries y craftear vale coger berries lo de monumento no sé qué es ¿vale? que vaya a coger berries perfecto a ver si va a coger berries mira aquí tienes berries a ver si es por aquí por la le hemos puesto a coger berries tío tags que si le doy a descartar lo quita vale vale hay que pinchar a la derecha me gusta vale 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 entonces ahora sí que irá a buscar berries ¿vale? y tú tengo que seguir con el tutorial aquí no pero esto ya esto del tutorial ya lo acabo de hacer ahora ah vale recojo la recompensa ahora encuentra el monumento del samán y habla y tal y coge no y coméntame o algo no habla tal encuentra el monumento y eso ¿dónde estará gente? porque el mapa mira va a ser ahí el sol ese chicos vale gente os tengo que dar una buena noticia ¿vale? antes he craseado el juego la segunda vez que me crasea estoy con lo de los berries para que venga un miembro de la tribu y como estoy haciendo esto de los berries quiero comentaros que al entrar a la partida bueno he hecho todo lo del tutorial y tal pero me he dado cuenta que genera mapas distintos cada vez que inicia la partida eso me encanta o sea que va a ser mapas procedurales ¿por qué? os lo digo porque esto de los berries mirad mirad lo que hay aquí hay un cadáver como de un mamú antes no estaba eso y aparte que los berries estaban más al otro lado el laguito que me encontré antes de agua está en otra zona aquí hay como más desierto ahora hay menos verde que antes entonces me he dado cuenta de que está generando los mapas random proceduralmente eso está súper bien porque así cada partida que iniciéis todos los recursos y todo no van a estar en el mismo sitio y el mapa va a ser totalmente diferente vale chicos a ver estoy con lo de la asignación de las tareas de la nueva miembro de la tribu como podéis ver viene con otra ropa distinta a la anterior o sea que me da la sensación de que hay muchas cosas procedurales el mapa me ha vuelto a salir distinto ya por tercera vez y espero que no me crashe ahora ¿vale? debe ser un fallo que tiene la demo entonces vamos a agregar aquí lo de las tareas que es lo de recoger esto lo único que puede hacer ahora y perfecto ¿vale? cerramos ahora interactuamos otra vez con este recogemos la la recompensa y ahora nos dice que encuentre un monumento tal entonces no quiero abrir el mapa pero claro sin abrir el mapa me voy a tener que guiar por el mapa el minimapa el minimapa que tenemos arriba a la derecha el monumento si yo abro ahora lo del mapa es que las tres veces que lo he intentado ha crasheado y me da miedo porque después tengo que volver otra vez a empezar de cero la demo no tiene para guardar la partida ¿vale? la demo no tiene para guardar la partida pone que no es ahora mismo la demo no se puede guardar ¿vale? más adelante en el juego finalizado sí pero en la demo no es posible guardar partida ¿vale? entonces hay que buscar el monumento entonces si no lo encontramos no pasa nada creo que el juego pinta muy 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 bien y lo que podemos hacer es explorar ¿vale? explorar el mapa ver qué tipo de enemigos hay qué tipo de animales y si exploraramos ahora cinco minutillos ¿vale? si nos topamos con el monumento pues bien mira, mira, mira el monumento me sale ahí chicos me sale el minimapa ¿vale? o sea que si vais a jugar la demo bueno intentadlo vosotros una vez lo de abrir el mapa si os creas hacer como yo ¿vale? hacer como yo porque a mí me ha pasado chicos me ha pasado tres veces ¿vale? tres veces así que no sé cómo va a quedar el vídeo porque como tengo que estar ahora cortando todo lo que ya he repetido tres veces pues aquí está el monumento esto no está descubierto esto no está descubierto vale vale no sé qué tengo que hacer aquí supongo que regresar al abaste ¿vale? supongo que será regresar y decirle al líder de la tribu pues que hemos encontrado el monumento vamos a ver como podéis ver el monumento no está muy lejos de vale el azul confirmado el azul en la barra de estamina ¿vale? mirar cómo va bajando y subiendo cuando me paro de correr la roja debe ser la del hambre tema de la comida no lo sé no estoy seguro vamos a ver bien sí siguiente misión gather 025 2 hostia recolectar 25 los troncos espérate vamos a intentar a ver si me me ha desbloqueado ya el poder hacer un hacha ¿vale? tengo que encontrar fling tío ¿esto qué es? es stone stone mayed y esto la lanza vale con esto igual podemos picar las piedras y que las piedras me den fling hay que hacer una cuerda ¿la cuerda donde la he visto yo que se podía craftear? tools building ítems aquí guardita vale no pero espérate estos son estos son armas yo lo que quiero son tools herramientas el fling stone mayed vale es parecido a lo de las armas es parecido vale me lo he puesto en el 5 vamos a ver si podemos minar esta que está aquí esta piedra si le hacemos daño es que si vale hay que dejar pulsada por lo menos en el mando el botón A para recoger las cosas no es le das un toquecito y lo coge no no tienes que dejarle pulsada un rato fling nada ¿no? roca y donde saco yo el fling chicos el fling tiene que ser de alguna roca tío roca 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 va a ser todo roca va a ser otra roca distinta a lo mejor un dronquito vamos a craftear eso a ver si podemos hacer el fling ahí ¿vale? esto que hay aquí tirado ¿qué es? es que si le pudiese dar la orden orden a esta de que vaya por fling ella pero creo que por ahora todavía no se puede vale me de crafteo a ver cinco rocas vale lo tengo en el cuatro lo tengo en el cuatro y qué lo he puesto aquí tú Will a ver ya espero ¿por qué me la he quitado el martillo de ahí? vale vale construir vale 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 que no sé qué estaba pasando porque no teníamos el martillo en el quinturón Zergriston craftear red light y esto es como una aguja ¿no? de hueso ¿o qué? boom sí el otro está bloqueado tío el otro está bloqueado pero claro este juego tienes que ir desbloqueando pero el problema del desbloquear en este juego es que si abro esto es cuando se rompe el juego chicos ¿vale? mapa tecnología bling dos rocas y un super vale tío pero me va a crashear ahora el juego ya veréis entonces son dos rocas y una piedra ¿veis? me parece que ya no, no, no bien, bien, bien no ha roto el juego no ha roto ehm craftear tool esta tengo que craftear una de estas vale y con dos de estas se hace mal fling ¿no? pero hay que hacerlo aquí ¿o dónde lo hago? con crafting aquí herramientas ¿dónde está el fling para craftear? me ha salido ahí no de la tecnología pero ¿cómo lo hago yo aquí? aquí tampoco en weapons tampoco ítem míralo ahí está ¿no? bling ahí está tío de puta madre ahora herramienta hacha vale tengo que hacer una cuerda más no, el building no ¿dónde estaba lo de las cuerdas? a mí sin ingredientes me pide tal tal por cierto aquí voy a meter este juego va a ser un vicio chicos este juego va a ser un vicio ¿eh? es tal eso lo he cogido antes de aquí me parece como fibra esto este juego va a ser un puto vicio tío ya veréis como encima tengamos otras tribus que atacar y todo eso un tipo ahí Montainbley el personaje he visto que rueda y el combate puede estar bueno ¿eh? puede estar bueno vale quiero ver ahora lo de talar los árboles es el 5 ¿no? el 5 me ha puesto el hacha vale quítate de en medio tía a ver si te voy a dar a ti ya pero ¿no da troncos? ¿y dónde saco yo los troncos? me pide 25 troncos o sea ahora vamos a a cospar todo esto primero ahí sale uno hostia pues como salga solo un tronquito por cada árbol ah no ha salido dos dos tienen que ser gordos ¿vale? árbolero mira este es gordos este árbol dos este mira este tres troncos tres ¿cuántos llevo? veis y me pedía la hostia de ellos ¿no? por aquí mira aquí ya veréis esto veis examinar nueva construcción va a desbloquear una cosa ahora ¿veis? esto mola tío esto mola berries y aquí a ver claro es que esta era nuestra antigua tribu creo ¿no? lo que te dicen al principio lo de la historia de la cinemática del inicio ¿cuántos troncos tengo? 17 me falta nada tres ¿no? mira que bonito que como se pueda bajar al río quiero ver el agua ¿eh? no lo estoy dando con el con el agarroto de madera 21 vale el tema es ¿para qué lo quería yo esto? me encanta 25 locks me faltan me faltan no son no son 21 son 25 vale esto no puedo darle oye estos árboles no me están dando los troncos este árbol y este sí mira este sí me ha dado dos además este bosque es distinto ¿eh? este bosque no estaba antes creo o sea que van a tener varios biomas seguramente habrá una zona con nieve tío seguramente o bueno que llegue el invierno y se ponga a nevar ¿sabes? 25 ya ¿vale? vamos para allá mola muchísimo mira este tiene aquí no es eso vale habrá que meter los recursos aquí entonces ahí esto ahí esto ahí esto ahí las rocas esto me lo quedo ahí ¿vale? aquí habrá que meter la comida entonces está cogiendo berries hostia 55 berries si sí que está cogiendo berries ¿eh? sí que está cogiendo berries la tiki ¿eh? claro habrá que desbloquear lo de la cocina lo de cocinar aunque yo puedo usarlo creo me pide dos logs los tendré que tener yo encima a lo mejor igual no los coge el almacén porque eso lo hay en el almacén ¿eh? lo hay aquí igual tengo que tenerlo encima para hacerlo yo y para hacerlo los NPCs tiene que estar aquí puede ser a ver ¿qué nos faltaría? ¿qué nos faltaría? oa graciar 5 hachas 5 clubs 10 jabalinas 50 unidades de comida las 50 unidades de comida ya están ¿no? recoger 50 unit work es comida ¿no? no es comida ¿cuánto hay? 27 ¿no? berries a no ser que a no ser que sea la carne lo que está pidiendo por eso nos dice hacer jabalinas y tal para cazar pero bueno Manson es que claro esto me puede llevar a mí aquí un rato ¿sabes chicos? que el juego está súper interesante lo que va a hacer antes de descortar vamos a coger con el personaje eh espera no se puede guardar la partida ¿vale? no se puede guardar la partida vamos a alejarnos todo lo posible ¿vale? por tema de ver cómo se ve el mapa vamos a alejarnos vamos a alejarle un poco la cámara vamos a alejarnos ¿vale? voy a poner el garrote en la mano por si acaso nos viene un lobo por ahí por si veo otro por si se ven otros animales salvajes sabemos que están los lobos que los bisontes también te atacan me parece que estamos jugando aquí al celda ¿eh chicos? qué bonito tío qué bonito el juego este me está encantando me está encantando tío mira aquí el río voy a hacer zoom ¿podrá nadar? sí, sí, sí tiene natación y peces mira vamos a poder pescar seguro hostias tío qué bonito qué bonito tío quiero ver un poco el tamaño del mapa esta zona esta zona está contaminada tú como un muerto ¿y eso? historia finalizada ojo ojo a ver si va a ser esto también como el Valheim hostias tío creo me ha dado muy buena impresión el juego chicos me ha dado muy buena impresión así que lo vamos a ir dejando por aquí espero que os haya gustado el vídeo si es así apoyarlo con un buen like y nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima bye bye chau 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 ¡Suscríbete!